Extraordinaria de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, a efecto de desahogar el asunto para el cual fue convocado. Solicito a la senadora secretaria Marta Guerrero Sánchez verifique la existencia del foro reglamentario. Con gusto, Presidenta. Informo a la Asamblea que la convocatoria a la reunión se encuentra publicada en la Gaceta y la página web del Senado de los días 25 y 26 de septiembre del 2019. Asimismo, se cuenta con los acuses de recibo de la convocatoria enviada a los integrantes de la Comisión a sus oficinas. Informo que de acuerdo a la lista de asistencia, Presidenta, se cuenta con el foro necesario de senadoras y senadores. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, Secretaria. Como ha sido informado, hay foro por lo que se abre la segunda reunión extraordinaria de la Comisión de Estudios Legislativos Primera. Y en este caso solicito a la secretaria Marta Guerrero proceda a dar la lectura al orden del día. Nuevamente, con gusto, Presidenta. Orden del día. Número uno, declaración de quórum. Número dos, lectura y en su caso aprobación de la orden del día. Número tres, audiencia para recibir al C. Héctor Melesio Cuen Ojeda y al ciudadano Víctor Antonio Corrales Burgueño, con la finalidad de exponer el objetivo de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el cuarto párrafo de la fracción primera, el inciso A de la fracción segunda y el primer párrafo de la fracción tercera del artículo cuarenta y uno, así como los incisos G e I de la fracción cuarta del artículo ciento dieciséis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior de conformidad con lo previsto en el artículo ciento treinta de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Cuatro, clausura de la reunión. ¿Es cuánto, Presidenta? Gracias, Senadora Guerrero. El orden del día de esta reunión ha sido distribuido con la debida anticipación, por lo que consulto en votación económica si es de aprobarse el orden del día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa, de la misma manera, de no serlo así, pues se aprueba el orden del día. Le pido nada más al secretario técnico nos haga una síntesis del asunto por el que nos encontramos aquí reunidos y nada más dejar este en antemano que, bueno, fuimos convocados para esta reunión. Sin embargo, bueno, por las circunstancias de la propia agenda, bueno, ahorita ya estamos desahogando este punto, sobre todo dándole el trámite a una resolución del Tribunal Electoral Federal. Para lo cual ya le pido al secretario técnico de manera breve, pueda dar una, le pueda señalar acerca del tema para el cual estamos aquí convocados. Gracias. Gracias. La iniciativa está respaldada con el 0.13% de la lista nominal de electores. La iniciativa fue turnada a las comisiones de puntos constitucionales y estudios legislativos primera y posteriormente los promoventes presentaron un recurso en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación porque no habían sido convocados conforme marca la ley a reunirse en las comisiones para exponer sus argumentos. El Tribunal consideró que en efecto no se había cumplido con ese requisito y es el motivo de su comparecencia en esta reunión. Eso es cuanto, senadora. Muchas gracias. Pues nada más quiero presentar a los ciudadanos Héctor Melesio Cuen Ojeda, que se encuentra aquí con nosotros, y a Víctor Antonio Corrales Burgueño, que vienen en representación de varios ciudadanos que presentaron esta iniciativa y que, bueno, finalmente les vamos a conceder el uso de la voz para poder desahogar la audiencia, que para tal efecto el Tribunal Electoral nos requiere que, en el cual van a presentar los argumentos de la iniciativa ciudadana que presentaron a esta Cámara de Senadores. Para lo cual, pues, quien guste pudiera hacer uso de la voz. Gracias. Primeramente, agradecer, agradecer al Senado de la República, a la Comisión de Estudios Legislativos. Primera, muchas gracias, Presidenta, por esta convocatoria y por permitirnos estar aquí, aprovechando precisamente que hoy en México corren vientos nuevos de todo lo que es la participación ciudadana. Afortunadamente, la reforma que se llevó a cabo en agosto del año 2012, permitió o nos permite a nosotros, como simples ciudadanos, presentar iniciativas aquí en el Congreso de la Unión, que hoy hemos tomado al Senado como Cámara Iniciadora. Y la verdad que nosotros estamos contentos por la respuesta que hemos tenido de la ciudadanía. Hay que recordar que en esta reforma que se llevó a cabo en el 2012 se aprobó, se aprobaron lo que tiene que ver las candidaturas independientes, se aprobó la consulta popular también, se aprobó la iniciativa preferente para el Presidente de la República, que por cierto, cuando el Presidente de la República presenta una iniciativa preferente, en 30 días naturales se debe de dictaminar a más tardar 30 días. De manera paralela se aprobó la iniciativa ciudadana, sin embargo, faltó, faltó desde nuestro punto de vista como ciudadanos, el hecho que se le dé un trato similar en el sentido de que tenga un tiempo determinado también para lo que es el dictamen de las iniciativas que provienen de los ciudadanos. En ese tiempo también se aprobó, yo recuerdo a falta del Presidente, qué es lo que se tiene que hacer, que había una laguna muy grande en la Constitución de México y aprovechando, pues se aprobó lo que es la iniciativa ciudadana, que se acepta aquí siempre y cuando se cumpla con el artículo 71 de la Constitución de México, es decir, traer cuando menos el punto 13 por ciento de la lista nominal, que en este momento son alrededor de 116 mil firmas. Nosotros entregamos un poco más de 221 mil 500 firmas para que se nos tomara en cuenta, lo cual ya fue, como bien se dijo, validado por el Instituto Nacional Electoral. Y hoy nosotros traemos un tema que es delicado para los partidos políticos, es cierto, pero también es un tema que nosotros encontramos de manera permanente en el ciudadano, donde a gritos pide que se disminuya lo que es el financiamiento para los partidos políticos. Ese es un tema que nosotros hemos encontrado y debemos de decirles a ustedes como senadores que puerta que tocamos para que firme el formato, puerta que nos dice que sí. Y esto no es nada fácil. Conseguir más de 221 mil 500 firmas es que hemos consultado a toda esa gente, explicarle en qué consiste la iniciativa. Una vez que los convencemos, decirles que nos preste su credencial de elector para vaciar su clave y posteriormente que ellos firmen el formato que validará en un futuro el Instituto Nacional Electoral. Entonces, todas estas firmas nosotros las trajimos aquí al Senado de la República con ese tema. Un tema que tiene que ver con el artículo 41 y el 116 de la Constitución. ¿Qué pedimos nosotros? Lo que solicitamos preferentemente es que no haya doble financiamiento para los partidos políticos, es decir, que desaparezca el financiamiento estatal y en el caso del financiamiento nacional se reduzca en un 50%. ¿Cuánto se estaría ahorrando allí lo que es el dinero público aquí en México? Son 7 mil 500 millones de pesos, un poco más, y cuando es época electoral, cuando es época electoral, hay que decirlo de manera muy clara, más de 10 mil millones de pesos. Hace un rato, aprovechando que estábamos esperando aquí, estaba sacando cuánto le costó a México lo que es el voto en el anterior proceso electoral para presidente de la República. Estamos sacando nosotros 22 dólares por sufragio aquí en México y esto tomando en cuenta de que el INE tuvo un presupuesto de 17 mil 426 millones de pesos el año anterior y los partidos políticos 6 mil 788 millones de pesos para un total de 24 mil 215 millones de pesos. Y nosotros esto lo dividimos entre los 56.6 millones de votos que tuvo el actual presidente de la República, da un total de 22 dólares por sufragio. Es el más caro de toda Latinoamérica, somos 18 veces más caro que toda Latinoamérica, incluso Argentina tiene un costo por voto de 40 centavos. De tal manera que esto nada más es un argumento que nosotros traemos ante ustedes como senadores de la República. Decirles que tenemos claridad en lo que está pasando en México, esto desde 1977, donde los partidos políticos se declararon como entidades de interés público y donde comenzó el financiamiento. El financiamiento ha ido aumentando de manera irracional. Nada más para que tengan una idea, todas y todos ustedes, en el año 1978 fueron 16 millones de pesos, en 1989 40 millones de pesos, 1991 65, el 94 127 y viene la reforma de 1996, donde hay un aumento tremendo, que es de 127 millones a 948 millones de pesos. Es decir, para el año 2000, cuando se dio la primera alternancia, aquí en México fueron alrededor de mil millones de pesos. Si nosotros sacamos un cálculo de lo que es la inflación desde entonces a la fecha, vamos a encontrar cómo se ha abusado, se ha abusado de parte de los congresos, voy a hablar del Congreso de la Unión, porque de una u otra manera los partidos políticos son juez y parte. ¿Por qué? Porque los diputados, senadores representan un partido político y en la historia ha aumentado a tal grado que en este momento, en este momento, que no es un año electoral para el 2020, ya se aprobaron, se aprobaron, porque así lo dice la fórmula constitucional, 5 mil 239 millones de pesos y el INE está solicitando alrededor de 12 mil 500 millones de pesos para un año que, donde hay austeridad republicana en este momento, porque se le está bajando mucho al INE, el INE dice que ellos comprenden la situación y están enviando un presupuesto de alrededor de 12 mil 500 millones de pesos. ¿Qué sumado? ¿Qué sumado a los 5 mil 239 millones de pesos? Se pueden dar cuenta el costo que tiene la democracia aquí en México. En 1996 se aprueba lo que es el presupuesto y esto se ha venido incrementando. En el 2007 se aprueba la fórmula que viene en la Constitución, en el artículo 41, en donde para poder calcular la bolsa que van a gastar los partidos políticos, hay que multiplicar lo que es el 65% de la UMA, antes era el salario mínimo, por el padrón electoral de México. En este momento hay 90.5 millones de mexicanos que están en el padrón electoral de México y es esa la forma en cómo se calcula. Y todavía por allá en el año 2014, las leyes federales electorales evolucionaron a leyes generales, que implica que regularán también algunos aspectos locales, y esto, el balance final, fue más dinero público local a los partidos como consecuencia de ello. Debo de decirles a todos los senadores, aquí a la senadora presidenta, que hace poco en Tabasco se dio un caso donde se redujeron lo que es el presupuesto para los partidos políticos en Tabasco y que la Suprema Corte le dio para atrás. ¿Por qué? Porque se acusó que esta medida local era inconstitucional. Yo debo decirles que nosotros fuimos diputados locales en Sinaloa y en el año 2015, de manera buzona, el partido mayoritario aprobó que se incrementara la fórmula. En lugar del 65% por la UMA, acordaron el 75% y cuando había intermedias, que no se elegía gobernador, en lugar del 30% al 50% extraordinario y cuando era gobernador, en lugar del 50% extraordinario al 100%. De tal manera que nosotros en ese tiempo presentamos un recurso de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ganamos. Y la Suprema Corte mandató al Congreso de Sinaloa para que regresara a la vieja fórmula. Entonces, esto es una lucha que tiene muchos años y que nosotros lo traemos. No es casualidad, en este momento no somos los primeros ni vamos a ser los últimos, que vamos a reclamar el hecho de ese gasto irracional en los partidos políticos aquí en México. En los últimos 10 años se han presentado en el Congreso de la Unión más de 40 iniciativas para reducir las prerrogativas de los partidos. Debo decirle que 25 han sido desechadas, 15 están pendientes, 3 retiradas por sus proponentes, 7 fueron del PAN, ya hablando de partidos políticos, 7 de Morena, 6 del Verde, 6 del PRD y 4 cada uno el PT, el PES y el PRI. Dos congresos locales. A nosotros nos tocó presentar una iniciativa en el Congreso de Sinaloa para que el Congreso lo retomara y lo presentara al Congreso de la Unión para la reducción en un 50% del presupuesto para los partidos políticos y por unanimidad el Congreso de Sinaloa la envió aquí al Congreso de la Unión. ¿Cuándo? El 2015. El 2015, sin embargo, esta fue desechada. Fue desechada en su tiempo, también lo presentó Querétaro, fue desechada. Hay otra iniciativa de un expedista, Daniel Torres Cantú, que fue desechada y un expedista, Armando Ruiz Peter, que está pendiente. Y la de nosotros, esta, esta iniciativa ciudadana que la presentamos el 10 de octubre del año pasado. Ustedes han visto que recientemente el presidente de la Junta de Coordinación Política, la Cámara Baja de Diputados, el diputado Mario Delgado, junto con la diputada Cloutier, en este año presentaron una iniciativa para que se reduzca en un 50% el presupuesto de los partidos políticos. Pero ellos nada más lo propusieron para lo nacional, no tocaron lo local. Es decir, no es cierto, como se dice a nivel nacional, que es un 50% de reducción de las prerrogativas, porque no dice el nacional, es un 25% nada más. Y lo digo aquí de manera muy clara. Si se aprobaron para el año que viene, el 2020, 5.239 millones de pesos para los partidos políticos nacionales, son más de 5 mil millones de pesos también en lo local. Así es que son más de 10 mil millones de pesos, porque nosotros seguimos insistiendo. ¿Por qué si a un partido político a nivel nacional se le da un presupuesto para que compiten las 32 entidades federativas, todavía se le da el doble, se le da el doble repartiéndose en las diferentes entidades federativas? Es absurdo completamente para nosotros, por ello la gente fácilmente, fácilmente nos firma una iniciativa de esta naturaleza. Y debo decirle que ya está aquí también, aquí en el Congreso seguramente con ustedes, una iniciativa que entregamos hace un par de meses, lo acaba de hacer llegar el INE, donde validó ya como iniciativa ciudadana, donde nosotros estamos solicitando un aumento del umbral de votos para que un partido político mantenga su registro del 3 al 5% y seguramente en los próximos días estaremos compareciendo aquí con ese tema. Entonces, eso para nosotros pues es algo fundamental. ¿Qué estamos proponiendo? Así ya de manera rápida para pasar la palabra. El artículo 41, la propuesta nuestra es que en la fórmula, en lugar del 65% de la UMA, diga 30%, más del 50% de la reducción en lo que es el presupuesto nacional. En lo que se refiere a otro punto, dice, estos recibirán financiamiento público únicamente por parte de la federación. Estamos adicionando esto para ya amarrar, para que los partidos políticos no tengan doble financiamiento. Y en el artículo 116, únicamente donde dice los partidos políticos reciban en forma equitativa financiamiento público para sus actividades ordinares permanentes y las tendientes a la obtención del voto, se agrega nada más locales, específicamente locales allá, o sea, los partidos políticos locales que el año pasado cuando se compitió el primero de julio había 33 partidos locales, 23 perdieron el registro, fueron los que compitieron. Hoy hay 10 más 2 que no compitieron en ese tiempo, 12 más los últimos 12 que yo supe que habían nacido en diferentes entidades federativas y en ese tenor, bueno, hay una corresponsabilidad de las entidades federativas, pero con los partidos locales, no con los partidos nacionales. Un partido local no recibe financiamiento nacional y un partido nacional no debe de recibir partido local, puesto que recibe financiamiento nacional. En eso concluimos nosotros y termino comentando. El financiamiento de los partidos, a través de ellos, no sólo le han dado rango constitucional a su fuente de financiamiento público federal a través del artículo 41, que esto pasó en 1996, sino también se aseguraron de hacerlo a través del artículo 116 de la Constitución de México, al mandatar a las entidades federativas a beneficiarse de un doble financiamiento a través de presupuestos estatales. Con ello queda legitimado de facto la inequidad en la competencia para los partidos locales. Por ello, proponemos que se elimine el doble financiamiento público a los partidos políticos. Se elimine también los derechos por el uso de los tiempos de radio y televisión a los partidos políticos nacionales que correspondan a cada una de las entidades federativas. Es decir, que solamente reciban esta prerrogativa de la federación, pero no de las entidades federativas. Sólo así se ahorrarían millones de spots de radio y televisión que se transmiten durante las campañas electorales en los hogares mexicanos. Eso es, ¿no? Y termino, son más de siete mil quinientos millones de pesos el ahorro en un año ordinario y en un año extraordinario el ahorro sería de más de diez mil millones de pesos. En los puros partidos políticos, sin contar todo el ajuste que se pudiera hacer en el Instituto Nacional Electoral. ¿Para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Si en este momento se está tratando de conseguir dinero, falta dinero. Aquí estamos viendo la discusión del presupuesto de egresos de la federación y vemos reducción en el área de la educación, la ciencia, la tecnología. Vemos problemas en el área de la salud por problemas de recursos económicos. Sin embargo, vemos que por un lado hay escasez, pero por otro lado, como es el punto que estamos tocando, es mucho el dinero que se está derrochando aquí en México en este momento. Ese es el motivo del por qué estamos aquí en el Senado de la República, representando a más de doscientos veintiún mil quinientos ciudadanos. Repito, para la iniciativa ciudadana se necesitaban ciento diecisiete mil, un poco menos, de firmas, de firmas de todo México. Nosotros trajimos más de doscientos veintiún mil quinientos de puro sinaloense, puro sinaloense, y en Sinaloa no llega al 2.5 por ciento de lo que representa todo México. Imagínense ustedes si recogemos firmas en todo México, pues la verdad hay una inconformidad muy grande sobre este tema. Muchísimas gracias. No sé si, bueno, en el desahogo de la audiencia, también si tendrían algún documento que quieran presentar que se agregue a la comisión, como parte del expediente del asunto que se va a hacer, pues también con mucho gusto. De todos modos, vamos a tomar en esta audiencia, pues todo lo dicho por el señor, por el ciudadano Héctor Juan Ojeda. No sé si hubiera algo, algo que añadir. Y siente usted, adelante, adelante, señor Corrales. Nada más enfatizar esto que el maestro Héctor Melésio Cuen Ojeda ha comentado, de que la iniciativa se orienta a reformar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, para que de manera concreta se disminuya el financiamiento público que reciben los partidos políticos, eliminar el doble financiamiento establecido para los partidos políticos nacionales, y eliminar también la duplicidad de los tiempos en radio y televisión a que tienen derecho los partidos políticos nacionales. El contexto ya está dado y nosotros esperamos tener eco en esta comisión para que pueda salir un dictamen favorable a esta iniciativa ciudadana por las comisiones unidas, involucradas, para este tema, como es la de puntos constitucionales y de estudios legislativos primeros. Muchas gracias al ciudadano Víctor Antonio Corrales Burgueño. Nada más quiero comentar, tenemos en el orden del día, si alguna senadora quisiera hacer uso de la voz, la realidad es que es una audiencia en donde escuchamos a los ciudadanos que hoy en día están aquí, es una audiencia de oídas en donde escuchamos la propuesta de la iniciativa que presentaron los ciudadanos, no se está estudiando de fondo, nada por el contrario, es que a las comisiones unidas haremos lo correspondiente, además lo quiero dejar en claro que es una audiencia para recibirlos, escucharlos, la presentación de sus argumentos, pero no estamos haciendo ningún estudio de fondo. Sin embargo, está en el orden del día, por si alguna senadora quisiera hacer el uso de la voz, de lo contrario, pues daríamos el siguiente trámite a esta audiencia. No sé si alguna compañera. Ok, perfecto. Entonces, pues no habiendo algún otro asunto, ya más en el orden del día, agradecemos la presencia de los ciudadanos Héctor Melesio Cuen Ojeda y Víctor Antonio Corrales Burgueño, ya que presentaron esta iniciativa ciudadana, ya como lo plantearon. Insisto, si hay algún documento adicional que quisieran agregar al expediente, lo pudieran hacer como parte de estos alegatos que se están haciendo, de lo contrario, también la comisión va a hacer finalmente en el acta, pues una versión escenográfica de lo que cada uno de los ciudadanos vinieron a presentar y argumentaron en esta audiencia. Por lo que una vez que esté dicho esto, pues se han agotado el punto del orden del día y se da por terminada esta audiencia, esta reunión, la segunda reunión extraordinaria de la Comisión de Estudios Legislativos, primera y por consiguiente, la audiencia que le dio a los ciudadanos. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Gracias, senadoras.